Claro está, está bloqueadísima esta persona y lo que dice o lo que siente su corazón es que si te volviera otra vez a recuperar, no volvería a pasar lo que pasó, no te volvería a perder. Así que vamos a ver eso y otras cosas más que te puedan estar diciendo en las cartas, tus guías que te pueden estar hablando. Hola, hola mi gente bella, ¿cómo están todos mis divinos, mis divinas? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo súper, súper bien de maravilla total. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Como siempre, visualiza, conéctate con tu personita especial, sea la que sea, es tu persona, es tu personita especial, la que necesites indagar, lo que quieras saber de esa persona, bien sea pasado, bien sea que esté en el pasado. Si un ex, un presente, una pareja actual o puede ser alguien nuevo que estás conociendo o si no conoces a nadie, ni tienes a nadie, ni perro que te ladre, pues entonces piensa en el amor. Vamos a ver entonces cómo es todo. Es la energía que hay hoy día para contigo, la energía que puede estar llegando a ti de la parte de quien sea, de esa personita especial. Entonces, mira esto. Tres montones y este primer montón habla de lo que piensa, lo que siente y lo que pudiera pasar o lo que quiere hacer y lo que pudiera pasar, ¿ok? Acuérdate que una cosa, piensa el burro, otra el que le encilla. También depende mucho lo que quieras tú, pero lo que el destino diga y el libre alberdío de cada quien, ¿no? Entonces, vamos a ver qué piensa. Bueno, aquí te lo digo claramente. Si tú estás esperando a que esta persona regrese, permiso con el café. Si tú estás esperando, estás pensando o esperando, sí, que esta persona regrese, yo te diría que por ahora la cosa está nanay, 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 nanay. ¿Por qué? ¿Por qué no todavía? Porque esta persona ahorita en su pensamiento, en su pensamiento lo que hay es un bloqueo. Bien sea porque no sabe si aún todavía hay sentimientos para contigo, no sabe si tú realmente puedes responderle, no sabe si vale la pena una vuelta, no sabe si realmente vale la pena seguir en la relación contigo en este momento, en caso tal de que sea una relación que esté actual, no sabe si realmente vale la pena iniciar un romance contigo por primera vez. O sea, cualquiera de los tres tiempos me están hablando, pues justamente de que está el bloqueo. Alguien que no se mueve y fíjate tú que no es que esté presa, es que están las espadas detrás de esa persona, pero esa persona puede hasta caminar. Esta persona se puede quizás quitar las amarras que tiene, porque esto indica que es un autobloqueo que tiene. Puede ser por muchas razones. Las razones del bloqueo o del autobloqueo es porque no quiere saber nada, porque se quedó traumada la persona con esta ruptura, porque ahorita está pasando por una situación muy dura contigo en la relación y lo que hace es que se bloquea, no quiere entender, no quiere comprender, no quiere hablar, no quiere decir nada. Y o puede ser esa persona nueva que pueda estar llegando y que dice, no, yo todavía no me voy a lanzar. Me estoy bloqueando, vi algo que no me gustó o no estoy seguro todavía, no le quiero hacer daño, me voy a bloquear. Entonces, pasa eso. Vamos a ver entonces ahora qué siente, en verdad. Cuatro de oros, pero está invertida. Ay, yay, yay. Esto ya me está hablando de un pasado. Y esto me está diciendo a mí muy claramente que esta persona de corazón siente que si volviera a tenerte de nuevo, no se daría el lujo de volver a perderte. Por eso está este bloqueo. Porque no sabe qué hacer, no sabe qué proceder, no sabe cómo dirigirse a ti y que realmente vuelvas a tener tú quizás la confianza en esa persona. Eso, por eso son los bloqueos. Muchas veces uno sabe lo que hace y entonces uno llega y se bloquea porque no le queda uno más remedio si no bloquease. Cómo decir, atrincherarse, no queda de otra. Entonces, lo que su corazón dice es, si yo volviera a tener a mi divino o a mi divina, no me daría el lujo de volver a cometer el error para perderle. Ahora estoy viendo los errores que se cometieron. Si yo esto lo hubiese visto ayer, yo hubiera actuado de otra manera. Ese hubiera, 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 ese es un verbo, ese es un pasado, ese es un tiempo que no existe. Vamos a estar claros. Lo pasado, pasado y lo hecho, hecho está. Esto que le sirva quizás a esta persona de experiencia para darse cuenta, pues, que toda acción trae su reacción. Vamos a ver entonces ahora qué podría pasar. Ay, no. Esta persona está como quien dice peor que antes. Cada día que pasa, esta persona más y más en el desamor total. Mi gente, ¿será que tú no quieres nada con esta persona, mi gente? Mi divino, mi divina. Toc, toc. Aló. ¿Será que tú no quieres nada? Y por eso está esta persona así. Porque mira esto. Esto sería como un resultado quizás como semifinal. El final lo ponen ustedes. Pero esta persona cada día está como decir, pidiendo limosna de amor. Está en el desamor total esta persona. Yo antes de matizar un poco más estas cartas, porque ya veo que tiene una gran culpa esta persona. Ya veo que está, que le está costando muchísimo y que está muy arrepentida, ¿verdad? Vamos a sacar aquí un mensajito de estos antes de seguir adelante. Pero yo voy a matizar estas cartas. Mira, se me salió esta. Se me soltó. Se soltaron los caballos. Te dará explicaciones. ¿Qué explicaciones quieres tú que te dé esta persona? Tú estás esperando explicaciones de algo. Vamos a ver entonces qué otra cosa te dicen. Porque sí se ve que la persona está súper. Tiene una culpa encima que se bloqueó del tiro. Está bloqueadísima. Pero también siente que si vuelve otra vez contigo, no se dará el lujo de volver a cometer el error y de volver a perderte. Entonces, suspira cada vez que te piensa. Esta persona está, como decir, en la roya del desamor total por ti. Está sufriendo por ti. Está suspirando por ti. Pero lo que pasa es que esto me está dando a entender que la cosa no se le está poniendo fácil a esta persona. Que la cosa está difícil para esta persona. Que esto no es fácil. Que ahora volver contigo va a ser, bueno, va a tener que escalar montañas a pie, sin zapato, sin vestiduras, pasando frío, pasar y sobrepasar la cima de esa montaña. Suspira cada vez que te piensa. Entonces, te podrás imaginar. Voy a sacar, porque veo que sí le está costando. Voy a sacar una carta más, porque quiero ver otro resultado más. Y mira, mira esto. Mira lo que quiere realmente esta persona. Fíjate tú, el haz de copas. ¿Será que se va a dar esto finalmente, después de que tanto esta persona ha sufrido o está sufriendo por ti? Sea lo que haya pasado. No te estoy diciendo que tú le estás haciendo sufrir, sino que a lo mejor se lo buscó. Porque mira cómo está desbloqueada. Y ya las cartas anteriores me lo dijeron. Entonces, ¿será que tú al final de cuentas le vas a dar el beneficio de la bienvenida de nuevo? Ya eso será una cuestión que lo tienes que saber. Eres tú y solamente tú. Así que ahí te estoy dejando. Vamos a ver el tiempo. Ok. Ahí te estoy dejando yo con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, y pídelo así. Lo decreto, lo declaro, lo afirmo y lo confirmo si realmente tú quieres que esta persona regrese. Así que ahí te estoy dejando y date cuenta. Mira, mira todos los detalles. Bloqueada. Por ahorita no quizás. Mira lo que estás sintiendo. Mira lo que, cómo se siente. Y mira lo que al final quisiera esta persona o lo que pudiera darse. Ahí te dejo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye.